La verdad que ayer vivimos una jornada espectacular, el día también fue parte de acompañarnos, fue un día, un domingo maravilloso, donde se vieron que ya se van sumando las categorías deportistas en diferentes categorías, recordamos que hacemos todas las categorías de más 70, más 60, más 50, más 40, damas, juveniles y la libre que es la elite, donde se vivió una jornada brillante, donde ya los equipos, diferentes corredores salen del gimnasio de la pretemporada, ya se están subiendo a la bicicleta y se están sumando, hacía rato que no teníamos más de 60 corredores en una categoría, donde se vivió una, muy muy bonito de bajada bandera, una carrera de 1 hora 10 brillante, donde el podio se lució por gente joven, o sea deportistas joven de todo el valle, el primer puesto fue para Nachito Reyes, segundo puesto para Ortega, Rodrigo, gente de Maquinchao, hermoso equipo, tercer lugar para Federico Orozito, cuarto lugar en local de Plotier, Mati Herrera, en quinto Carlitos Parra y Diego Aravena también de Neuquén en el sexto lugar. La verdad que esto va sumando cada competencia, se van sumando en diferentes categorías y eso es lo que le da mucha vida y los esperamos porque esto continúa y tenemos el domingo 15 de agosto la próxima competencia.